Más de 45 estudiantes resultaron intoxicados de la Escuela Oficial Urbana Mixta Aida Martínez, ubicada en San José la Colonia, de la zona 9 de la ciudad imperial de Cobán, del departamento de Alta Verapaz. Se presume que al consumir la refacción escolar consistente en pan con frijol y queso, el cual les provocó inconvenientes en su salud, quienes ingresaron a la emergencia del hospital regional de la cabecera departamental para la atención médica. Sí, fíjese que después de mediodía los niños en la casa pues empezaron a tener unas reacciones mero raras, pues que lo comúnmente que con los niños empezaron con vómitos y vómitos y vómitos y hasta que en grado de que se empezaron a deshidratarse, pero según nosotros pues de que solo era alguna bacteria o algo que tenían los niños, pero hasta la mera tardecita nos dimos cuenta que es casi toda la mayoría de los niños de la escuela están intoxicados por un alimento que les dieron hoy en la mañana. Según nosotros pues la comida tendría que ser cocinada en la escuela, que nosotros pagamos a la OPF para que paguen a las cocineras que hagan la comida en la escuela y resulta ahora pues hemos visto unos carros fuera de la escuela dejando alimentos a las 9 de la mañana con ollas grandes. Lo niegan los señores que están a cargo de eso, pero no debería de ser eso, deberían de aclarar las cosas, de dónde vienen los alimentos, pues porque miren lo que está pasando e incomoda a todos los padres de familia, nos preocupa. Por el momento no hay nada concreto, más que todo nosotros estamos esperando la recuperación de los niños, que usted bien sabe que como docentes nos preocupa la salud de los niños, ahora esperamos poder salir de esta situación, va sin ninguna novedad. Señor, ¿qué síntomas presentaron los estudiantes? Fíjese que según escuchamos están presentando vómitos, dolores de cabeza. Nosotros consideramos que podría ser por la refacción escolar, que es lo que se les da a diario en la escuela, que hoy consistió en un pan con queso y fresco que tomaron, nada más. Se han atendido varios niños que supuestamente ingresaron por intoxicación alimentaria, aún estamos por descartar que eso sea. Por eso decía que es preliminar en ese sentido, estamos trabajando en coordinación con el sistema educativo, con el área de salud, buscando si hay algunos otros niños, estamos identificando si realmente fue también en el área educativa y muy responsablemente educación está acá, porque también se están haciendo las investigaciones. Queremos descartar que no sea en el área educativa, en estos momentos no podemos afirmarlo. Los niños actualmente presentan síntomas de náuseas y vómitos y síntomas de deshidratación leve. Están siendo atendidos por el personal médico, el canal paramédico, y con el apoyo de nuestros estudiantes de medicina y el personal operativo, personal administrativo del hospital. Tenemos la anuencia también de los docentes de la escuela, que han estado con nosotros en apoyo durante toda esta emergencia. ¿Están estables los niños? En estos momentos los niños están muy estables, como decía, son deshidratación leve. Es común en nuestro medio tipo de intoxicaciones, ¿verdad? Por la situación a veces no sabemos si fuera dentro de la escuela o fuera también manipulación de alimentos en las casas, que puede haber sido también el agua vecinal. Eso es lo que nosotros también tenemos que detectar. Entonces, no podemos decir nosotros dónde fue, cuál fue la causa, porque tenemos que nosotros, ¿qué hacer? Tenemos que hacer nosotros todas las investigaciones que corresponden. Sin embargo, es importante dar a conocer que las autoridades correspondientes realizan las investigaciones del caso y establecer realmente las causas que provocó la intoxicación en los alumnos. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Más.